Bienvenidos de nuevo a Kerbal Space Program 2. Tiene menos gravedad que Muna. Es que es más pequeño, es más feo, entonces... Cero de atmósfera... Debería ser muy fácil aterrizar aquí, ¿no? O muy difícil. La misión me pide lanzar... ¿Que me pide lanzar 200 toneladas? No, 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 ¿cómo? ¿Cuál? Regordete. Ah, regordete. Tiene que tener 200 toneladas la nave que aterrice. O sea, la que aterrice 200 toneladas. ¿Hola? ¿Hacemos con esta o qué? Pero 200 toneladas, ¿cómo consigo 200 toneladas? Vale, vale, a ver, espérate. Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Haremos esto. Escudo, paracaídas. Hay que poner también el módulo de... Bueno, módulo de ciencia hace falta... Lo pondré, supongo. Paracaídas de frenado radial. Le pondremos 3. Sin tapar la entrada a la nave, le pondremos paracaídas XS. Pondremos escudo de calor tremendo. Primero módulo de ciencia. Esto será lo que vuelva a... Esto será lo que entre en Kerbin, ¿vale? De vuelta. Un desacoplador. Esto será para volver... Si le pongo de estos, le pondré esto aquí. ¿Esto cómo se suelta? ¿Se suelta solo cuando se acaba o cómo va el tema? Empuje de esto, 30. En el vacío, 60. ¿Y esto? 18. Demasiado. Vamos a poner menos. 3. O sea, os cuento el plan. Mi plan es, voy a hacer aquí tremendo monstruo aquí debajo. Entonces, pondré en una misma etapa que se encienda esto y que se desacople del resto del monstruo. Entonces, que salga esto de... Ahora, ¿sabes? Estos tres cohetes en Minmus podrán levantar todo esto, ¿no? Yo creo. O sea, sobradamente. 5. Hay que sumarle 195 toneladas a esto. Habrá que añadir cosas que pesen mucho, ¿eh? Solo porque sí. ¿60 toneladas ya? Ah, bueno. No va a costar tanto, entonces. Esto no se lo voy a poder hacer, en verdad, ¿eh? Porque cómo aterrizo... ¿Qué patas le pongo a esto para aterrizar? Bueno, no, ya sé cómo lo haré. Ah, bueno, ya sé cómo lo haremos, sí. Claro, claro, claro. Espérate, espérate, espérate. ¿Y si hacemos... 280 toneladas? Mejor que sobre... Que no que falte. ¡Hostias! Hay que estudiar, ¿eh? Aerodinámica gorda. Creo que lo haré con estos. Y aquí hay medianos. Creo que lo haré con esto. Aquí investigaré. Y pondremos... Estos de aquí. Con un adaptador, si no, igual. Adaptador. Ahora sí, ya está, corre. Con esto habría sobrado, tú. ¿Esto creéis que íbamos a llegar? Vaya puto despropósito. 6.000 de delta. Esto podemos ponerlo junto, creo, ¿no? Nos da para llegar a aterrizar toda la pesca. Imagino que sí. Vamos a probar, tío. Vamos a probar. Total. Esto lo pondremos ahí junto. Esto fuera, luego esto fuera. Vamos a probar. Hostia, claro que me hace falta poner... Bueno, me hace falta poner patas igual, ¿no? Vamos a ponerle un poco más de... Va a ser la forma más corta de hacer esto. Ah, que me he cargado el otro... Mierda. Aterrizaremos con los cohetes. Patas para aterrizar es de pobres. Pondremos... Aterrizaremos con los motores porque somos unos... Vamos de sobraos. ¿Cuánto pesa esto? 330 toneladas. Seguidos de arriba, ¿cuánto pesa? Sí, 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 vamos a ver. Ya no tiene tanta pinta de locura, ¿verdad? Tiene pinta más normal, más estándar, más correcto. No parece tan fumada, ¿no? Vamos a probar así y habrá que darle probablemente más... No despegará esto. Es posible que no despegue, ¿correcto? Habrá que ponerle probablemente cohetes aquí, más cohetes. ¡Ruedas, ruedas! Me cago en la puta. Si lo pongo justo debajo de los pilares, aprovechará la hidrodinámica, no le molestará la fricción. Hostia, un momento. Esto, cuando lleguemos a Minmus, no va a pesar... Va a pesar mucho menos. Pues habremos fundido el combustible, ¿no? Vamos a ver si despega. Tengo curiosidad ahora mismo. Hay que aterrizar con este combustible en Minmus, ¿correcto? Va duro, ¿eh? ¿Cómo sufre esta? Está sufriendo cosa fina, la verdad. Debo decir que va mejor de lo que pensaba, ¿eh? También os digo. Yo os garantizo que vamos a aterrizar en Minmus con 200 toneladas. Tenemos presupuesto infinito. Soy un hombre persistente, me da igual. Y esto al final despega, ya lo veis, ¿eh? Va a ser la más gorda que habéis visto en vuestra vida. La nave. Habrá que ponerle alas, creo, porque esto gira mucho. Volveré a ponerle esto. Es lo que hemos puesto aquí abajo, sí, ¿no? ¿Y si ponemos...? Espera. ¿Y si ponemos...? 8. ¿Ponemos 8? ¿Se pueden poner 8? Vale. Hostia, esto es una... Esto es una... Pfff. Pfff. ¡Ah! Joder, loco. ¡Paná! En verdad, bien, ¿eh? No es del todo simétrico, es verdad. Lo cual me raya un pelín. Pero bueno. ¿5.300 de delta solo? ¿Cómo? Es que lo que iba a añadir ahora... Esto iba a dejarlo... Esto es para ir para allí. ¿Vale? Esto es en plan extra, por si acaso. Lo que iba a hacer ahora... Lo que iba a hacer ahora... Lo que iba a hacer ahora... Es... Poner... Yo creo... Yo creo que así... Debería ir bastante bien la cosa, ¿no? No pasa nada. Porque están al revés. Hostia, están tocando... Espérate. Esto creo que no se ha puesto del todo bien, ¿eh? Se queda metido dentro. Aquí habrá que poner quizá... Estos otros. El puto team está flipando. Está en plan... Loco, me van a mandar al espacio en tremenda mierda. ¡No! Se mete dentro. ¡Pum! Están un poco a diferente altura, pero... Detalles insignificantes. No sé qué va a pasar, ¿eh? Mil toneladas, casi. Team tiene cara de felicidad, ¿eh? ¿Creéis que explota aquí? No, hay que poner... Riostras. Rostrias. Hostias. Hay que poner cables de aquellos para... En verdad, lo suyo... Sería ponerle también... De aquí para el otro lado, ¿eh? Os digo. Ah, mira. Yo creo que empujará a la tierra. Va solo. No estoy tocando ni una tecla, ¿eh? Era todo... Era parte de un plan. Es un arma. ¿Y si hacemos...? Tengo una idea, ¿eh? Hacemos esto. Pero ya desde un principio... Vale, esta va a ser la prueba definitiva. Si no... No se podrá hacer, ¿vale? Ponemos aquí... Ponemos aquí... Y aquí... Y aquí... Y aquí... Y ahí... Esto debería bajar más, de hecho, ¿no? Voy a poner aquí uno de estos... Y ponemos el motor... Este... Este es orbital, ¿eh? Voy a poner este. Ponemos la aerodinámica... Y lo que haremos ahora será... Es que va... Ahora entenderéis. Ahora entenderéis. No sé... No sé... No sé... Si servirá. Pero es la prueba que... Es lo que se me ocurre hacer, ¿vale? Vamos a hacer el adaptador... Y la aerodinámica... Bien. Y pondremos... Desacopladores medianos... Porque... Vamos a repetir lo mismo abajo. Primero estos ocho... Sedetal... Luego esos... Todos esos juntos. Y ahora... Le añadiremos... Porque esto así no creo que depa mucho. Más motores para subir más rápido. Lo estaba pensando. No, no... No es coña. Pero estaba pensando en hacer lo mismo, pero... Poniendo... Eh... Haciéndolo esto bien, en plan... Uno solo. Haciéndolo bien, ¿sabes? Y poniendo... Este. El mismo, vaya. Para poderlo controlar con el de crucero. Me explico. Me gusta lo que veo, la verdad. Me gusta... Bastante lo que veo, ¿no? ¿Os parece? ¿Qué opináis? Del 1 al 10. Occiones de éxito. ¿Por qué no iba a funcionar? Pensadlo. Es perfecto. ¿Cuánto pesa? Mil... Dos mil ton... Dos mil toneladas. Dos mil toneladas. A ver... Pero dos mil toneladas... Caro. Pero con empuje, ¿sabes? Cada una de ellas. Todas y cada una de ellas son con empuje. El tema está en que... Esto aquí no debería haberlo puesto realmente. Pero ahora ya se queda. Y obviamente pondremos unas riostas para que... Sea todo... Muy, muy estable. Si esto no funciona... La prueba que haría será ponerle de sólido aquí, a los lados. Vale tiempo. Let it cook. Espera, espera. ¿Y si está el motor atravesando el suelo? Y por eso no despega. ¿Qué es el TWR y dónde se mira? La relación empuje-peso. ¿Y dónde se mira? 0,51. ¿Qué tiene que ser? Más de 1, supongo. Mayor a 1. Si no, no sube. Estamos cerca. Está cerca. 0,51. Está más cerca del 1 que del 0. Así que no tan... Ni tan mal. Vale. ¿Y el motor este? ¿Tiene más empuje? Empuje. 1,381. 1,381. Hostia, ¿ves? Hostia, mucho más. Vale, 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 vale. Pues es que voy a investigar eso, sí. Cambiamos motores y ya está, arreglado. Vale, a ver. Todos juntos. 1,33, señores. Se despega. 3, 4, 1. Qué bonito. Estable de cojones, ¿eh? Escúchame. Claro, hemos gastado ya que un 15% de delta y estamos a ni a un kilómetro. Igual hacen falta más motores. ¡Wow! ¡Ah, coño! Hacer esto hasta aquí alto, claro. O ponerle sólidos. A ver, ¿con la coña? Creo que... Llegamos. Voy a empezar a darle la D, ¿vale? ¡Es súper controlable! Hostia. Espera, ¿por qué? Mierda, tío. Uy, fallo de diseño aquí, ¿eh? Claro, esto se va a agotar. Estaremos arrastrando preso muerto, ¿eh? Pero, ¿por qué es? Porque... ¿Cuáles se quedan sin? Los de fuera, ¿no? Estos se van a quedar sin. Hay que darles el mismo. Madre mía. Tim está ahí arriba, ¿eh? En esa puntita. Espera, ¿puedo separarlo en etapas, no? Pero aún así ya está, ¿no? Ok. ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué? Ah, ¿todos? Espera, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué ha pasado? Era al revés. No me jodas. ¿Cómo al revés? Ah, que se han gastado los de dentro. O sea, los de fuera eran más largos. Claro, pero... Ah, claro, si aquí... Ah, claro. Hay que hacer estos... Más cortos. Es dropear estos, digamos. Ah, claro. Habrá que soltar estos, que son, ¿qué? Cuatro. Y el de dentro es uno, dos, tres, cuatro también. Ahora sí que van a la vez. Pero creo que le voy a dar un poco de ayuda, ¿eh? Con combustible sólido. Creo que le voy a dar un poco... Entonces que se quiten todos a la vez, ¿sabes? Estos sí que los pondré en una tapa aparte. Ponemos uno aquí... Y otro aquí abajo. Y ponemos esto. Que se una ahí. O sea, claro. No, no se puede, ¿verdad? Bueno, a ver, voy a poner otro en medio. Para no poner riostras. Del huevo. ¿Creéis que así será una ayuda suficiente? Todo esto que vaya junto con esto. Dieciséis. Veinticuatro. Y se puede hasta lila ya. Es que no le da ni la cabeza para pensarlo al juego, ¿eh? Ponemos... Esto y esto a la vez. Todo esto a la vez. Cuando estos se acaben, los soltamos. Y luego esto. Uno cincu... Tenemos más TWR. Ni cuenta atrás ni hostias. Me gusta lo que vean, ¿eh? ¿No os gusta lo que veis? Mira qué estabilidad. Pof. Alemán en Mallorca en verano. Venga, va. Un poquito de D. Lo único tema es que esto de aquí... No sé para cuánto me dará. Una vez se suelten los sólidos, ¿eh? También os digo. Seguramente habría ido muy bien con el doble de combustible sólido. Por haber muy bien. Es que se ha desmontado. Se ha desmontado parte del cohete. Se desmonta. No, no es que no le da las físicas. No le da, ¿eh? Se desmonta. Le he dado una vez al espacio y se ha desmontado parte del cohete, tío. Es porque chocan. O sea, si le pongo esto... ¿Cómo le cuesta? Luego, cuando esta misión la dejamos desmontarla, habrá que poner el... Le pongo esto. En plan... Aquí. Le pongo varios de estos, ¿o qué? Que empujen hacia afuera. Ah, vale. Rollo... Rollo aquí así. A ver, espérate. Ponemos... Aquí... Y aquí. Y aquí... Y aquí. Están muy bien puestos todos, ¿eh? Así funciona seguro. Yo lo veo. Vale, es último intento. De verdad os lo digo ahora. Vale, esto tiene que ir... Junto con esto. Primero que arranque todo esto. Luego, cuando esto se separe, que se arranquen los otros. Y luego ya tal. Gente, despegamos de noche, ¿vale? Es justo lo que quería hacer. Tío, es que antes íbamos bien hasta que se ha ido la pinza... Bueno, hasta que hemos cambiado de destapa. Voy a 13 putos FPS, ¿eh? 13. 6, 5, 4, 3... ¡Ojo! Bastante clean. ¿Qué pasa, qué pasa? Que ha cambiado el ruido, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha bugueado? Creo que se ha bugueado. Vale, me da igual. La siguiente etapa, ¿qué cojones quita? Os voy a decir lo que va a pasar. Que esto os lo diga, lo que va a pasar. Os lo digo, ¿eh? Os digo lo que va a pasar. Vamos a ponernos en órbita. Estamos sin sonido. Vamos a ponernos en órbita. Vamos a... Llegar a Minmus. Voy a aterrizar. Y aterrizaremos con 193 toneladas. No con 200. Eso es lo que va a pasar. Vamos a ver si consigo... Hostias, no puedo, ¿eh? Vamos a darle un poquito para girar. Donde estemos más cerca del APE. Me daré en horizontal. Madre. Queda muy poco, ¿eh? Combustión. La siguiente etapa va a ser esto. Igual hay algún fallo en esta etapa que no tengo controlado. Estoy intentando avanzar poco a poco hacia los 90 grados. Estoy intentando. Si corto, ¿qué pasa? Le doy a la Q y le suda los cojones totalmente. Es una locura, ¿eh? Lo que le suda... Es que se la suda, ¿eh? La Q. En plan... Es que le da totalmente igual. Es increíble. ¡No, no lo vuelvas! Ahora la Q funciona, vale. Que va, voy a gastar combustible, tío. Si nada, es que va a pasar lo que os voy a decir. Había quedado algo de combustible en los mecheros, creo. ¡No, no putes para abajo, gilipollas! ¡No, vuelve, 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 vuelve! Vuelve. Ahora, si pudiese ver el peso de la nave, pues la cosa estaría mejor. Debo decir que es más estable de lo que me esperaba. 9, 200 entre 9, ¿cuánto es? Tendría que tener al menos que 23 toneladas. No, más, más. 30 para que... Bueno, igual, pues... Hostia. Escúchame. Es verdad, tío. El tiempo va más... Es que directamente el tiempo va lento. Hemos roto el espacio-tiempo. Perfecto. Einstein tenía razón. La profecía era cierta. Llegará un 13, un número 13. Vale, voy a esperarme. Acelerar el tiempo hasta ahí. Apunta progrado. A ver cómo tardar apuntar a progrado. Cuidado. 18 FPS ya, ¿eh, gente? No, 32, 124. Compro. Vale, 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 vale. A ver, Minmus. ¿Qué es toda esta puta mierda que hay aquí? ¿Esto qué es? Destruir. Estos son los residuos. Vale, esto fuera. Tenemos aquí la sonda. Que no tiene nombre. ¿Puedo ponerle el nombre? Objetivo Minmus. Ahora hacemos aquí... Hay que corregir primero la inclinación. Uy, que me voy. ¿Que son cuánto está? 6,2. Pues mira, sin querer, creo que hemos despegado para... Lo hemos arreglado un pelín, ¿eh? Sin querer, al despegar, creo. Antes no era más, 7 con algo. Tío, llegaremos y aterrizaremos. Tenemos... Hay margen, ¿eh? Para conseguir la misión, ¿eh? Me he cargado la capa. He hecho un tremendo agujero en la capa de ozono, ¿eh? 2, 1... Vale, a ver. Ojo, 0,1. Vámonos, vale. Plan de maniobras. Progrado. Hostia, sería muy, muy pro, nivel pro. Usar a Minmus. O sea, a Muna para llegar a Minmus, ¿eh? Tiene pinta de no ser posible. Habría que haberlo calculado en plan perfecto, ¿sabes? ¿Estos son cuánto? 860 de delta. Quemar durante 49 segundos. Gente, creo que va a pasar, ¿eh? Lo de que vamos a aterrizar con un poco menos de 200. Vamos a borrarlo. Vamos a esperar una vuelta, ¿vale? Vamos a avanzar hasta este punto. O incluso otra vuelta. Que Minmus cambie un poco de tal. Venga, otra más. Plan de maniobra. Venga, esta es la buena, esta es la buena, esta es la buena. Sería con poca delta, además. Verás. Mucha delta, ¿eh? Señores. Esto había alguna forma de calcularlo, pero no recuerdo cómo, ¿eh? Vamos a dar otra vuelta. Esto vamos a encontrar el punto, ya veréis. Tú, Tim, tranquilo. Que esta misión lo vale. O sea, en verdad la misión no, pero la fama que ganarás, Tim. ¿Eso qué? ¿Eso qué, Tim? Ojo, ojo. ¿Qué ha pasado ahí? Buah, 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 buah. Esto sería pro. Esto sería muy pro, ¿eh? Usar la luna como... Buah, sería brutal usar Muna como... Espérate, ¿eh? Para que nos vamos, tío. Qué lástima. No, no, no. Oh. Ah, sí, sí. Espera, ¿no? ¿O sí? Sí, ¿no? Sí, mierda. Oh, qué pena, tú. Tampoco hay tanta diferencia de delta, ¿eh? Bueno. Lo tenemos. Quemar 49 segundos. Vale, apuntamos a maniobra. Bueno, maniobra sería apuntar a... Hostias, claro, pero esto... Que no gira nada el mamonazo si no lo enciendo, ¿eh? Aceleraría hasta que falte rollo... Muy poco, ¿eh? O sea, muy poco, bastante. Un minuto o así. Para poder tener tiempo a girar, porque no sé dónde está. Está bastante lejos eso, yo creo. Escúchame, niquelao, ¿eh? Y tenemos 20 segundos. Full. Voy a cambiar a progrado porque... Bueno, venga, no, no toco nada. Las últimas 200 me van los últimos cohetes. No, pero están encendidos ya, ¿eh? Son estos los que dan el peso. Bueno, esto suma algo. Esto es verdad que algo suma, pero muy poco. No sé yo, ¿eh, gente? Es que voy a aterrizar con 190, os lo digo, ¿eh? El tiempo va lentísimo. No está mal. 32. Tendremos como para frenar y aterrizar. ¿Y qué de 200? Vamos lentillo, o sea, no sé. Son 9 motores. Si llegamos, si aterrizamos con más de 23 toneladas, son 200 toneladas, 100%. Plan de maniobra. Ojo, ojo, ¿cuánto? Ojo, ojo, muy poca delta, ¿eh? Vamos muy lentos. 138. Cuidado, gente, ojo, escúchame. Ojo, ¿eh? Vamos a apuntar a retrogrado. Voy a quitar esto. Y lo haremos manual, ¿vale? Aceleraré hasta aquí. No, espérate que no quiero cagar. El problema será aterrizar sin explotar. Ahí está. Porque no hay patas. Porque es que no... Era imposible poner patas, ¿sabes? Hasta aquí aceleramos. 14 no es muy poco. Escúchame. Hasta 5 se puede orbitar. 1% que apunte full culo. Y damos gas. Tampoco sé si dar mucho gas, ¿eh? ¿Verdad? Porque es como que es poca delta. ¿Vale? Señores que lo conseguimos, no me lo creo. Vamos a acelerar un pelín más. Y no quiero bajar más la periápsida, tú. No. Bueno. No pasa nada. ¿Creo? Vale, vale. Bien, bien, bien. 13 y 13. Dios, es una señal. Estamos en una órbita perfecta de 13 kilómetros. Guardar. Es que se logra, ¿eh? ¡Loco! ¡Vamos a 27! Es que esto es mejor que modo cinemático. Vale. A ver. Teóricamente. Bueno, de la señal nos olvidamos, ¿vale? O sea, con aterrizar me conformo. Mi plan era aterrizar allí también, pero olvidados. O sea, ni de coña. Esto sería, ¿qué? Simplemente apuntar a culo. Estamos ya apuntados a culo. Voy a hacer un full. Vamos lentos, lentos, ¿eh? La verdad. Si no explotamos por no tener patas. Hay que aterrizar a 0,1 por hora, ¿eh? 2% y acelero el tiempo. Por favor, que toque el sitio más recto de toda la luna, por favor. La baja gravedad ayuda, ¿eh? En esta misión, la verdad. Encima vamos a entrar girando. ¿Y si en verdad somos una taladradora y venimos a perforar Mimus? ¿Eh? ¿Os lo habéis planteado? Ojo, al 1% sube la velocidad, ¿eh? Voy a cortar, que vaya bajando. Ah, no, no, no. Que tiene que enfocarse al culo, claro. 1%. Que vaya bajando velocidad, no pasa nada. O sea, subiendo, ya está bien. 2%. Empieza a frenar, ¿vale? Aceleramos. 29 es mucho, ¿eh? La sombra está allí, ¿la veis? Nos da un poco de perspectiva. Igual al 2, ¿eh? ¿Al 2 mantenemos en serie? ¿Puedo hacer que todos se limite a la vez? Sí. 13%. Menos el del medio. Así tengo más margen, ¿sabes? Para hacer ajustes. Claro, habría que aterrizar, ¿a qué? A cero con algo, ¿no? Ya, imaginaos esto en la vida real, en el centro de control. Y Tim con esta cara, en plan, Tim, todo bien. Y Tim... Que ponga apuntado fijo. Está fijo, está a retrógrado. Estabilizar. Hemos llegado mucho más lejos de lo que pensaba, ¿eh? También os digo, con esta puta bestia, este monstruo. Se va a torcer. Se va a torcer esto. Se va a torcer muy mucho, ¿eh? Se va a torcer esto. Estoy subiendo. Se va a torcer. Es que debería apuntar un poco para allá, pero claro. ¿Cómo? Lo conseguimos sin bajar. Baja, hombre. Estoy muy nervioso. A ver, si voy a hacer una primera prueba, aterrizar en plan a 5 o así. A ver qué pasa. ¿Pero por qué vuelvo a subir? ¡Ah! Porque la velocidad que tengo es... No me jodas. Es de lado. No voy a poder bajar de 6 con algo. Es que tan poca gravedad. Vamos lentillos, ¿eh? Es que hace bajada esto, tú. ¡Vamos! Misión hecha. Misión hecha, tú. Misión hecha. Era increíble. O sea, podemos volver, ¿eh? Tim, ya que estamos, escúchame. ¿No van los números? Aquí ya hacen... Aquí sí que puedo números. De... Pura estupidez. E insensatez. Quizás se han... Me olvido. Hace bajada. Perfecto. Muy bien, Tim. Embarcar. Vale. Ahora hay dos opciones. Una. En verdad solo hay una opción. ¿Os cuento el plan o lo hago directamente? Y a ver cómo sale y luego os lo cuento. Y así si sale perfecto diré... Clean. Voy a hacer eso, sí. No, no es el plan. ¡Ah! Espera, todavía no, ¿eh? Esto es arriba, es para arriba. Pero no lo bloquea. ¡No! ¡Ha soltado dos a la vez! Luego, casi sale perfecto a la primera. Casi sale perfecto a la primera, tío. Casi sale perfecto a la primera. ¡Qué troleada! Ah, por el gas. Vale. Vale. Mierda, tío. Bueno, ahora ya veis el plan. ¡Qué puto clean! Increíble. Increíble. O sea, increíble. ¿Por qué no veo la órbita? Lo que no sé si hay es delta, ¿eh? Pero voy a ponerme en órbita, lo voy a intentar. ¿Qué le doy en progrado a... En progrado. A... A quince. Delta de sobra ahí, sí. He gastado bastante, ¿eh? Solo pillando esta altura. ¿Estamos cayendo? Estamos cayendo. Vale. Hostia, me he pasado un huevo, ¿no? Claro, es que como no lo veo... ¿Qué hago? Guardo y cargo. Sí, ¿no? No me jodas, loco. ¿Se me pueden añadir maniobras? Qué raro, tío. Cargar antes de salir. Usa los otros de AP y P. Es lore. Tim está de puta madre, ¿eh? ¿Dónde está Tim? Espérate. 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 Vale. Es que se carga a full gas. Estaba spameando la X ahora. Ahí va. No. Sabu, ya va. Está en pantalla esto, loco. A ver, espérate. ¿Y si despego con todo? Se puede, pero es complicado, ¿eh? Oh. ¿Por qué? Arreglao. 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 Loco, qué grande es Tim. Coño, qué grande es Tim. Increíble, ¿eh? Me he pasado, pero bueno, da igual. Con explosión y todo, ¿eh? Que sé ni Hollywood. Cambiar ángulo y caigo aquí. A ver, en verdad supongo que no es mara, ¿no? En plan, aquí hacer una maniobra. No te dejes controlar la maniobra en pausa. Madre mía. Tengo 32 de delta. Vamos a hacerlo así y lo vemos. 11 segundos de quemado. Lo que pasa es que está en la zona oscura, lamentablemente. Tú mira eso, tú. Tú mira eso. Está en un puto cráter. Claro, ¿podría aterrizar allí dentro? Además, a oscuras, nada increíble. Dos segundos de quemado. Lo haré manual. Suave. Aroja, entra. Vale. El tema está claro, que no vamos... ¡Hostias! No vamos a ver nada, ¿eh? Estamos haciendo demasiado raro. Vamos a quedar un poco lejos. Ah, no, qué coño, qué coño. No, nada lejos. ¿Qué es eso, tú? Ah, porque ahora nos movemos, ¿no? Bueno, iremos a pata. No, todavía nos movimos mucho más. Estamos cayendo bastante, bastante cerca, ¿eh? Bastante, bastante cerca. ¡No, no tenemos patas! Va a costar mucho salir de aquí, ¿eh? A ver, cabe la posibilidad de quedarnos full de pie, pero es muy complicado. Hostia, estamos en una bajada o algo, ¿eh? Nos estamos deslizando. Creo. Ciencia. Estamos rodando un poquito, ¿eh? Está llegando la luz, ¿no? Estamos rodando hacia... Bueno... Pero, ¿cómo no está rodando tanto? Vamos a ver... Lo que tenemos entre manos. Timmy la frenó. Necesitamos colocarla... Esto va a ser muy complicado, ¿eh, gente? Está lejos, pero bien, ¿no? ¡Eh! ¡Ha despegado! Por si no lo sabíais, las rodillas de Tim aguantan una colisión hasta 50 metros por segundo, ¿vale? Misión hecha. ¡Pum! Mono. Mono. Lito. Minmus. Aquí yace tecnología de piedras azules de civilización desconocida. Nada. O sea, el suelo es rarísimo también. ¡Ojo! Que tiene forma de... Loco, es llevedalla. Tiene manitas. Y mira a qué hervolea, ¿a dónde sale? Tiene nariz. ¡Oh! Tiene tentaculitos. En la boca. Ahora viene la parte complicada, que es despegar. Voy a probar a irme tal cual y a ver qué pasa. Lo que se pega es aquí un saltito y te vas a China. Es increíble. ¿No puedo embarcar? Ya está debajo, para variar. No, si encima se está deslizando la hija puta. No se está... Me sale la F de trepar. ¡Ojo! Vale. Pongo potencia... Voy a probar al 13% y full. A ver, para apuntar para arriba es... Ojo, ojo. ¡Ojo! ¡Qué grande, coño! ¡Qué grande, Dios! Increíble. Increíble. Te impiloto leyenda, es increíble. Nos ha ayudado un montón la bajísima gravedad que hay aquí, ¿eh? Sin esta gravedad habría sido imposible hacer cualquiera de las dos misiones, prácticamente. Tenemos Delta, ¿no? Para volver. O sea, quedarme a Delta para volver a casa sería ya... Vale. 32, 49... Perfecto. Bien. Tenemos... A ver, yo creo que nos da. Yo creo. Yo creo. Pero bueno. Kervin. Tal vez el objetivo. Vamos a ver. Mucha Delta, ¿eh, señores? Vale, por ahí. Porque... Tiene que quedar... Tal que así, creo. No sé cómo girar, tío. ¿Dónde giro? El indicador era complicado, ¿eh? Importa el ángulo. Claro que importa para poder volver a Kervin. A ver, podemos probar. A ver si por una potra de la vida... Pues mira. Pues hala, nos vamos así y ya está, ¿no? Vamos, claro. Tampoco habría sido tanta potra realmente, ¿no? Vamos a vernos así. Nos sirve. Volvemos a casa, Tim. Ni te lo crees. Ni te lo crees. Como te montaron en una nave de 2.000 toneladas... Bah, es que ni se lo creía. Vale, 8 segunditos, he quemado. 5, 4, 3, 2, 1... Podríamos dejarlo ahí perfectamente. Tengo los motores al 100%. Nos vamos. Hasta luego, Minmus. Hasta luego, Minmus. Hasta luego, Aliens. Que vaya muy bien la experiencia. Disfruta de mis 200 toneladas de mierda que te he dejado ahí. Han explotado algunas. Tenéis un poco ahí de... Y volvemos... A estar con Kervin. Perfecto. Ah... Creo que... Sí. Tienes que dar... Esto va a pasar un año. Va a pasar por lo menos aquí. Pero iremos muy rápido ahora allí, ¿eh? Pero muy rápido. En plan muy rápido. Está Muna provocándonos tremenda parabólica ahora mismo. Hostia, pensaste en una maniobra. Estoy haciéndolo ya en plan real, ¿eh? 100K más o menos. Venga. Me cago en... No sé a qué velocidad iba, pero yo creo que bastante, ¿no? Podemos frenar aquí. O sea, no pasa nada. Tenemos de sobra. Me asiento y ya entraríamos. Lo que no sé es si me apetece... Entrar ahí, la verdad. Vale. Va a subir un pelín. 67. 80. Y cuando estemos allí... Frenamos todo lo que podamos de delta y listo. Y estamos solventados. Frenaremos por aquí. A retrógrado. Para bajar velocidad, vamos a 3.000. Podríamos entrar, ¿eh? Pero frenamos y ya está. 60. Yo creo que ya está bien, ¿eh? Realmente. Increíble misión, tío. Qué increíble, tío. Se agotó. Sinceramente, niquelado. Soltamos. He dicho soltamos. Qué bonito todo el halo. Y aceleramos. Vale. Apuntamos al culo. Y estamos ya en impacto. 50. Estoy ahora bajando. Vamos a salir el sol, tío. Ahora ya ha salido. Bueno. Creo que impactaremos en la siguiente, ¿eh? Tremenda misión, ¿eh? O sea, ¿os acordáis con qué puto cohete hemos salido de Kerwin? O sea, ¿os acordáis de la tremenda aberración con la que hemos salido de Kerwin? Me extraña que no estemos siendo frenados por la atmósfera. O sea, todavía no estamos en la zona. Es verdad. O sea, ¿os acordáis con qué puto cohete hemos salido de Kerwin? O sea, ¿os acordáis de la tremenda aberración con la que hemos salido de Kerwin? Una vuelta más. Que este llega ahora y cuenta toda la anécdota y no le cree ni Cristo, ¿eh? O sea, no le cree nadie. No, bueno. Aterricé. Fui rebotando por la superficie de Minmus con 200 toneladas de combustible. Luego... No le creen. No le creen. O sea, pues sí, sí. Otra vuelta, ¿eh? Joder, loco. Vamos súper rápido. Va bajando, pero madre. 47, 344. Claro, con 47 todavía no nos frenará demasiado. Cuando la periapsidia esté a 25, 20. 25, 20. Ya. O sea, a este ritmo faltan 20 vueltas. Casi. 190 ya. Ya está volviéndote a subir. Poca broma. Igual en la siguiente ya está, ¿eh? Ojo. Sí, sí. Esto ya está, ¿eh? Mira, 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 mira. Ya está, ya está, ¿eh? En esta entramos. En esta ya nos estampamos. De hecho, no vamos a entrar ni en... Estamos ya con el calor. Ya está, ¿eh? Ya estamos en entrada. Sería la hostia para acabar de ser esto perfecto que cayésemos en Kerwin, ¿eh? O sea, en la estación. ¿Cómo se llama? ¿Es Kerwin la estación? ¡Hostias! No caeremos en la zona del ZEC, pero, ¿eh? A esto. A ver si empieza la caída fuerte. Vale, abrí los de frenado ya. A los 10, ¿no? Y cuando estemos a 5, abro el otro. Eh, se han ido los... Bueno. Espera, ¿se han abierto? Es que no veo nada, tío. Es tan verde que decir que se han abierto los de frenado ya del todo, ¿no? Suficiente que hemos hecho estando volviendo, ¿sabes? Es que me da miedo acelerar por si se rompe algo. Porque a veces al acelerar con paracaídas se rompe, ¿sabes? Perfecto. Ah, mira, si están ahí, coño. Sí, señor, Tim. Sí, fucking señor. Qué grande, coño. Regordete. 35 de ciencia daban esta tremenda mierda, ¿eh? Espectacular. Desmonumento de Minmus. A ver. Hola de nuevo. D-D-D-Dire. Hola de nuevo, D-Dire. Otra misión que le pasa a la historia. Ahora que estamos viendo exactamente, la figura recuerda a un Kerbal. Pero, ¿qué pinta una boca de calamar ahí? Desde luego se le ha ido la mano con las licencias artísticas. Hola de nuevo. Otra misión que pasa a la historia. Ahora que estamos viendo exactamente, la figura recuerda a un Kerbal. Pero, ¿esto no lo he dicho ya? Gran diálogo. Todo lo mismo. Está increíble. Espectacular. La historia. No, no. 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 Gracias por ver el video.